hola amigos de tatapita 620 bienvenido a través del canal vamos a seguir continuando con assassin crimes 3 así que va a saludar con el ánimo del provisidente algo así dice estamos en un barco pero no sé qué es lo que estamos queriendo hacer ahorita están por harford, Boston, Waterpool, son las ciudades yo creo acá tienen corregas, cabras, chivas, un puerco vamos hacia afuera océano atlántico, bien limpiadito señores y señoras, iba a decir señoras, pero son puros vatos a ver vamos viendo estos no están aquí haciendo nada los flojos y ustedes que hacen acá escondidos, se miran medio sospechosos mira nomás me han dado vista pero oye estamos apenas saliendo del mundo viejo que se decían de Europa y mira por aquí que podemos hablar con alguien o con este intelectual, a ver qué dices capitán o del capitán señor Kenway solo quería agradecerle que me aceptara a bordo y disculparme por las molestias causadas molestia es una forma suave de decirlo ahora te vamos a poner a trabajar mi barco ha estado retenido dos días para poder hacerle sitio, he perdido varios contratos como resultado no lo sabía claro que no ustedes los nobles son iguales eh, mendigo fuley mirad las escotillas mirad las escotillas y a ver y luego todo irá bien ¿estás seguro? por supuesto ¿alguna vez te he fallado? no pero a los otros no les va a gustar ten fe amigo mío ya lo verás vaya, vaya nuestro estimado huésped se ha dignado a honrarnos con su presencia más vale que vuelvas a tu camarote la cubierta principal no es lugar para pisar verlo ay, chica tronco aquí estás te crees muy gracioso, ¿eh? vamos a ver quién se ríe a ver, va a ver, huésped la basta, veis mantente al margen javier acaba con el de una santa vez, caramba quiero mi dinero y mantengo para javier venga hermano esquiva hombre a ver toma, toma, huésped escucha esto, Héctor cree que puede fanfarronear por aquí y declararse rey del castillo por favor, amigos, olvidémoslo si el capitán nos ve al infierno con el capitán y al infierno contigo, Mills ¿tú de qué lado estás, eh? a ver a ver toma, güey también podemos repetirlo si quieres no es buena idea ¿por qué? ¿crees que te tengo miedo? no ¿qué van a sacar? ¿te rindes? jamás ay, güey a ver a ver pero ¿qué significa esto? capitán exijo una explicación señor Kenway tan solo pasábamos el rato haciendo deporte capitán y por qué no pasáis el rato haciendo vuestro maldito trabajo señores yo sabía que os pagaba para que os apoltronaseis podemos hablar señor Kenway tal vez de que se quiera hacer toma tu cuchillo estoy harto de usted señor Kenway solo he tenido problemas desde que está a bordo sus problemas nada tienen que ver conmigo pero ¿cómo ha dicho? es usted un líder nefasto y cruel y su tripulación no lo respeta ah, se lo jodió allí no pienso discutir de hecho necesito un favor a ver, ¿qué favor? ah, qué ironía creo que algunos hombres pretenden amotirarse vaya, menuda sorpresa como no puedo confiar en ellos tengo que recurrir a usted a ver porque te dio viaje porque si piensan en subordinarse soy la única esperanza que tiene de llegar a américa con vida ya oíste y bien ¿qué es lo que decide? lo hace o no lo hace si lo que dice es verdad ¿qué otra opción tengo entonces? gracias sí permítame dejarlo claro si vuelve a atreverse a insultarme o amenazarme no dudaré en cortarle la cabeza yo mismo ándale ¿me ha entendido? sí o no? ya se está muriendo de miedo mira buen día se está muriendo se está muriendo madre mejor déjame tomar toda la el vino ahora que tenemos aquí alguien para discutir para hablar o está arriba no podemos hablar contigo ¿verdad? no está con la persona que tenemos que hablar aquí está a ver hola señor ¿cree que tendremos una travesía agradable? es una estación tranquila aunque podríamos sufrir alguna tormenta o aguas turbulentas pero no hay que temer como muchos serán una mera molestia me preocupan más los piratas y los corsarios sin ley ¿se los ha encontrado alguna vez? sí pero el providence es un barco fuerte y con tripulantes bien entrenados nos mantendrán a salvo ¿será cierto? porque también acá están los estos los piratas que quieren hacer los piratas los tripulantes imagino que quieren eliminar al capitán ahora hacia abajo tengo dos personas que puedo hablar aquí vamos hablando de una vez con ellos buen día doctor igualmente permita que le pregunte ejerce usted en este barco o simplemente es otro pasajero ambas cosas la verdad la armada real me ha encargado que estudie las enfermedades marítimas tengo que observar a la tripulación durante el viaje sabemos que los marineros aguantan en mar abierto mejor que el resto de nosotros espero descubrir por qué bueno espero que tenga buena suerte con su empresa yo también gracias por su amabilidad ok ok hablamos con uno dice que por aquí estaba para hablar con otro ¿con el mismo doctor? ¿con el mismo doctor? ¿o estarás del otro lado? espérate ay wey esto es lo que utilizaban para cortar patas dirá o manos ok ok y... se me hace que tengo que hablar con este a ver ¿este quién es? ah otro londinense a ver me alegro de no ser el único hombre de posibles a bordo Ruper Martin encantado de conocerte Ruper Martin un placer parece que elegimos un buen momento para abandonar la ciudad ¿por qué? ¿no te has enterado de lo del asesinato en la ópera? no ¿qué ocurrió? todavía están intentando aclararlo y sospecho que aún tardarán en hacerlo bastante tiempo ¿no se conoce el móvil? han descartado el robo así que tal vez se trate de una disputa de negocios que acabó mal o algo más personal más escabroso quién sabe pero me alegro de alejarme de allí cada día la ciudad se vuelve más peligrosa ¿qué? este está huyendo por tener miedo de que lo vayan a interrogar ¿qué habrá hecho en su vida? ok aparentemente ya que allá no hay más cosas que hacer podemos ir a postar y... ¿qué al cabinete me imagino? veamos interactuar a ver qué hacemos aquí ¿dónde? ¿todavía buscando o más o menos dónde se puede encontrar el este? de la caverna no sé qué sea ¿esa hoja está escrita? ¿o están leyendo? porque aparentemente agarró tinta ¿ya habremos terminado con la misión del barco? aparentemente sí o sea no atlántico día 28 señor Kenway ¿capitál? ¿qué pasa? ya empezaron a... sea lo que tramen se está acercando el momento o... ¿qué? manos a la obra no dejen la llave allí te la van a robar ok entonces vamos a ir a parar a los... han vuelto a reducir las raciones dice que faltan provisiones para estos lujos no es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcocho a ver vamos a hablar con este ¿estás buscando otra pelea? ¿es eso? a ver ¡lárgate! ¡ah! ¡qué mendigo! hay otros dos que hay que hablar acá vamos hablando con estos primeros y ahorita vamos a donde nos dice el signo fue una partida fanor... fanor... fanorona se cree la fanorona procede de Madagascar se juega sobre un tablero de nueve filas y cinco columnas de conforma a un extremo de línea cada jugador coloca veint... veintidós fichas negras o blancas sobre el tablero y luego trata de capturar las fichas de su... de su rival moviendo las suyas propias por las hileras y acercándose a una ficha enemiga o retirándose de ella captura todas las fichas de tu adversario cambia tipo de cámara salir, cancelar, elegir, mover a ver vamos a intentar jugar ¿quieres jugar primero? sí ah no, 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 este es ajedrez no... empezar la partida configurada ok entonces... entonces... a ver... si? ok si es como ajedrez si? este me puede... comer este tal vez ¿que me comió el güey? a ver... no se muy bien la regla por eso es que no estoy seguro si estoy... haciéndolo correctamente o no espérate ¿que paso? ¿que paso? ¿que paso? no se que estoy haciendo amigos me comió tres de allí de un golpe no más y mira no más a ver qué pasó allí no sé pero aparentemente le eliminé un montón de fichas voy para acá y lo muevo aquí no puedo mover este hacia atrás, oh le eliminé más fichas, es que no le entiendo muy bien al ajedrez este, vamos casi empatados no wey a ver, le voy a eliminar esas dos fichas y si lo muevo hacia acá le voy a eliminar tal vez esta o esta que está de este lado o nomás fue una ok, elimina estas dos a ver vamos moviendo esta para ver que elimina ah, ya no puede hacer nada ah, con un demonio ya va a ganar a ver eliminamos esas tres este me va a mover para acá tal vez oh, no me va a eliminar esa ay no si le hago aquí me voy a comer estas no, o no ay no manches yo creo que ya perdí si, porque lo voy a mover para enfrente me va a ganar ok a ver, espérate, vamos a dejarlo otra vez y deja ver su cara, creo que para que no veamos si nos sigue una vez más, una vez más ahora vamos a empezar primero hay que fingir que trabajamos ok, entonces va descarguemos de estos tres este no va a poder mover yo creo oye, si puedo mover ay, voy no, 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 no espérate, espérate no, 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 no si hago esto me voy a comer estos dos yo creo ok ay, hijo de tu pinche mamá mira nomás a ver si me hago esto me dejo que comer estos dos estos dos no nomás uno a ver podemos darle otra vez no a ver estos nos comemos de esos cinco ya le estoy aprendiendo un poquito el ajedrez de este buey a ver dale a ver dale no puedo ponerla aquí no puedo ponerla aquí no puedo ponerla aquí yo creo que me puedo comer estos no o no ay 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 a ver estos dos son míos a ver estos dos son míos este de verdad que es el mío no o no no estoy agarrando un poquito más la onda pero de todos modos está medio como dicen medio concurrido a ver a ver es pillador como como si le doy esto me como estos dos no no o no este si se come este ay 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 a ver a ver a ver no 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 espérate espérate como le hago para cancelar lo pongo aquí y me tengo que comer estos dos no no? ¿Qué? ¿Vamos mientras? Buena jugada Sí, señor No, no, no Es que si lo pongo aquí Me como tal vez de este o este El problema va a ser que se lo van a comer también Es el único lugar que puedo moverlo A ver Ok, aparentemente ahora sí le vamos ganando Aparentemente A ver ¿Qué? Esa te la has ganado Pero me lo va a comer, ¿no? Esa también me la comemos ¿Qué? Aparentemente le va a ganar a la segunda Pero no estoy seguro muy bien de las reglas Y con este le ganamos No Porque se me hace que tiene que estar en círculo Ni deja ver su cara Creo que para que no veamos si no se... Silencio Aquí viene Hay que fingir que trabajamos A ver A ver Pensé que lo había matado, ¿no? Ok Voy a sacrificar Para ver si lo podemos agarrar, ¿no? Ok Entonces si agarro este y lo muevo aquí, ganamos yo creo ¿No? A ver ¿Qué tal de allí? Ok Finalmente ganamos No le entiendo muy bien a esta Que no se quita el sombrero Ni deja ver su cara ¿Qué jugando después? Ok Acá hay dos personas que puedo hablar A ver ¿Será este uno? Sí, este es uno de ellos Donde se podemos hablar Les diste una buena tonda A Graves y a Quill No porque quisiera Ya Menudos topencos esos dos Y mis modales Louis Mills Encantado Después de los otros días Sí ¿Tendría que mirar por donde piso? Creo que los chicos han aprendido la lección Normalmente no son así En serio Es que las últimas travesías han sido un poco Duras ¿En qué manera? Sí El capitán intenta reducir costes Menos raciones Menos salarios Cargas más peligrosas La tripulación está crispada ¿Deberíamos preocuparnos? No sé si puedo evitarlo Pero el capitán tiene que pensar En la forma en que trata a sus hombres Ok, por este Se están esto como haciendo una unión Para Tal vez matar al capitán O robarlo o algo Y estos de aquí se están divirtiendo A ver ¿Qué pasó Chato? No tengo nada que decirte ¿Y eso? Ok, entonces vamos de acá Podemos jugar con este A ver, vamos viendo qué tipo de juego tiene Molino a nueve Principiante También conocido como nueve hombres de Morris El molino de nueve es un juego de tablero Cuya asistencia se remota Por lo menos de la era del imperio romano Se juega sobre un tablero con nueve piedras para cada jugador Estos alternan colocando las piedras sobre el tablero Cuando hay una Uno de los de ellos Sitúa tres piedras de filas Tienen derecho a retirar el tablero O una piedra de su rival Objetivo Dejar el adversario con menos de tres fichas O bloquear todos sus posibles movimientos Se me hace que no leímos los objetivos de la otra Juego, por eso no lo entendía Reglas Forma molinos para capturar fichas de enemigas Para formar un molino debes colocar tres de tus fichas En una línea recta Al hacerlo puedes capturar una ficha enemiga de tu elección Que no forme parte de un molino Fase de colocación Los jugadores colocan sus fichas Una tras otra En cualquier espacio vacío del tablero Fase del movimiento Los jugadores se entornan Para mover sus fichas hasta un espacio vacío Adyacente Fase de vuelo Cuando a un jugador solo le quedan tres fichas Podrá moverlas a cualquier espacio vacío del tablero ¿Qué vamos a ver para ver cómo se juega? No, vamos a jugar al último Es como gato al ratón Vamos a ver Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? A ver, nosotros ponemos una aquí, nos vamos a poner tal vez una acá, es como el gato y el ratón, el ratón, si es que pasa que se llama el gato en el ratón, vamos a poner por allí vamos a empezar a bloquearlo porque ya te va a poner una en esta de esquina a ver la vamos a bloquear aquí se la bloqueamos acá a este paso la victoria será vida ¡Ay, güey! y allí ¡Oh, un poco! ¿Ves Miche? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Ok, ok, ok Espérate Estoy buscando la forma de interesa Vamos a mover esta aquí Esto va a mover hasta acá Es el único que puedo mover Se va a sacar lo único que podemos mover hasta el momento Ok Y este buen me va a quitar otra ficha Ya te dejo ¿Será? A ver... Sí, ya me ganó el güey Porque aquí ya nomás lo mueve para arriba y para abajo Vamos a moverlo ahorita para abajo Ya veo tu estrategia No, pues yo también la mire que ya me ganaste el güey Ahorita la vamos a mover para arriba Y me va a quitar uno de estos dos Ya me ganó A ver, le vamos a calar otra vez Y vamos a jugar primero Ok Y vamos a empezar en esta esquina Vamos a poner esta esquina Si esto me sale bien mi tranza Lo ponemos en esta esquina Y ya vamos a empezar a ganar el hijo de su pinche madre Oh, pues le robamos esta pieza Me dio pillada No, y ahorita te la vamos a pillar bien pillada Ok Vamos a ponerla aquí Ok Muy bien Vamos a poner otra allí Y te la vamos a pillar bien pillada Si no piensas rápida Mira Allí Luego nosotros ponemos aquí A ver, ¿dónde van a tapar tus tres? Mira, 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 mira Lo ponemos aquí y quitamos esta Esa te la has ganado A ver Ok Y ya nos tiene piezas Vamos a poner esta aquí Vamos a poner esta aquí Vamos a mover esta acá Y nos vamos a poner esta Y ya con eso ya le ganamos Porque ya no va a poder hacer muchas cosas del buey Por ejemplo, nosotros vamos a agarrar esta Vamos a poner aquí ¿Por qué? Porque él hoy está intentando meter esta aquí Hacer esta línea Entonces Nos ponemos aquí Y nos comemos de esta Porque él va a intentar hacer esta línea Le estoy dando Le estoy dando chance Y aquí Y nos comemos de esta Y nos comemos de esta Y ahora sí ya perdiste porque pasamos de esta quinta vas a mover esta tal vez aquí o y esta para acá, para hacer una línea pero no te voy a dejar hacerlo ¿qué hiciste? ¿estás tonto o qué? ay, ay, ay a ver vamos viendo, nos vemos de esta cara nos vemos de esta aquí ahora sí, perdiste y mira, esta la ponemos de aquí y nos ponemos de esta buena jugada sí, señor y ya con este último volvimiento vas a poner tú esta acá ¿ok? ¿ah, no sientes lo que pensé que querías hacer? no importa oh, me las bloqueó oh, qué inteligencia a ver a ver a ver, a ver qué haces allí ya son tres movidas vas a utilizar qué no hiciste lo que querías ah, bueno pues nos comemos de esta y ya perdiste ahora sí y la ganamos finalmente bueno, esto es como el gato y el ratón tienes que saber qué estás haciendo para asegurarte de que ganes ¿está bien el jueguecito? vamos hablando con él para ver qué es lo que estás teniendo eh, tú tengo que hacerte unas preguntas a ver pues qué bien pero no tengo tiempo para cotillear no tendría nada útil que contarte ¿quieres información? prueba con el cocinero o el médico siempre hablan con cualquiera ah, mendigo culé entonces no podáis con el médico a ver ¿quién está acá? ¿el cocinero o el médico? además de que es el cocinero, ¿no? a ver, cocinero habrá comida en un par de horas pero hay bizcochos en el barril si quieres en realidad vengo a preguntarte algo ¿el qué? ¿se ha estado portando alguno de los hombres de un modo extraño? ¿has oído algo que se salga de lo corriente? los chicos se quejan de las raciones como si estuviera en mi mano hacer algo pero aparte de eso no he oído nada mi consejo busca a James siempre lo oye todo ¿quién? ojo, ¿quién? ¿y dónde puedo encontrarlo? detrás de ti mira, es el que está sentado en el barril entonces vamos con James oye, ¿nos podemos ir a hablar con el doctor? a ver, James ¿qué es lo que tienes que hacer por tu cuenta? Nathan Kenway encantado sé quién eres esperaba algunas respuestas a ver me lo figuraba pero aquí no sígueme ¿qué? ¿qué es lo que quieres saber? ¿has visto algo que esté fuera de lo normal desde que zarpamos? ¿cualquier cosa que encuentres preocupante? algunos marineros se han estado reuniendo de noche en la cubierta superior he oído muy poco de sus conversaciones así que no sabría decir con certeza qué es lo que traman pero sospecho que no es nada bueno ¿están planeando amotinarse? lo único que sé es que no aprecian mucho al capitán Bill se ha estado intentando persuadirles pero un solo hombre no da más de sí gracias por la información solo deseo que lleguemos a las colonias con vida ok este está preocupado en otras palabras quiere decir que están intentando hacer algo muy peligroso que puede destruir toda la tripulación bueno matar a muchas de las tripulaciones a ver hola señor ¿qué pasó viejito? ¿cómo va todo? bueno, de nuevo sereno y en calma como a mí me gusta ¿de verdad? ¿qué le trae a cubierta? me apetecía pasear un poco estirarme es todo mire bien donde pisa en cubierta se ocultan peligros en la oscuridad ¿qué es eso? ahí voy alguien está tirando carga por la borda ¿pero por qué? esa es la la mayor razón ¿por qué están tirando carga? vamos hacia abajo a ver vamos a hablar con el capital debe desvelar lo que quiera que estén tramando su tripulación no suelta prenda pero veré lo que puedo hacer pues apresúrese ah como quiere cosas apresuradas entonces vamos a buscar acá abajo en la tripulación para ver qué es lo que tienen es un tipo sospechoso nunca se quita el sombrero silencio aquí viene hay que fingir que trabajamos a ver otra vez ya menudos topencos esos dos y mis modales Louis Mills encantado ¿qué me pasó? ¿tendría que mirar por donde piso? creo que los chicos han aprendido la lección normalmente no son así en serio es que las últimas travesías han sido un poco duras ¿a ver? sí el capitán intenta reducir costes menos raciones menos salarios cargas más peligrosas la tripulación está crispada ¿deberíamos preocuparnos? no sé si puedo evitarlo pero el capitán tiene que pensar en la forma en que trata a sus hombres miren es lo mismo miren la misma esta cena de hace rato pero acá se abrió ella no vamos a ver qué es lo que es dice que faltan provisiones para estos lujos no es justo que él se ponga morado de vino y cordero mientras nosotros solo tenemos pescado en lata y bizcochos a ver analizar que está pasando aquí a ver ¿qué es lo que es lo que es lo que tiene de curioso? a ver vamos viendo acá ahora ¿qué pasó? cambiamos de cena y tiran los barriles y tiran los barriles y tiran los barriles pintados desde otro voy a necesitar la ayuda de otro par de ojos quizás James o Mills ¿por qué hacen eso? por lo que deduzco los toneles son señores dejan un rastro temo que es cuestión de tiempo que quien quiera que los siga barco en popa está a punto de dispararnos todos a sus puestos cargadlos agarraos todos a suelo no manche uno de advertencia parece que no pretenden hundirnos sino abordarnos ¿qué? a los cañones preparaos para luchar le quiero bajo cubierta ¿por qué? puedo ayudar a salvar el barco ¿es que sabe armar una vela? ¿cargar un cañón? ¿combatir en el mar? tal como suponía ahora regrese a su camarote ¿o acaso debo hacer que lo acompañen? ah mendigo ¿no tienes que ponerte la cara de uno? cerrad la escotilla 10 segundos el barco ¿estuviste encubierta? hay un barco que va a abordarnos es muy raro no hay señales de motín a bordo no tiene sentido ah, pero si lo tiene ¿qué quieres decir? ¿creías que podrías huir de Londres tan fácilmente tras lo que hiciste en la ópera? ¿que no nos daríamos cuenta? ¿que no te seguiríamos? este voy a ser el enemigo ah, así que entonces se trata de eso ríndete y me encargaré de que se te trate con honor si deseas tratarme con honor ofréceme una espada andale ¿estás seguro de que es así como quieres que lo hagamos? ahora sí, entonces vamos a poder pelear ok y de atrás tomaрез abier 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 ¡Levantate pendejo! A ver... ¡No manches! Ahora si ya le pusieron sangre A comparación al primero que pusieron Ya le pusieron sangre A ver... ¡Vamos! ¿Ya? El primero que ha ido ¿No te lo dijo? Le dije que se quedara abajo E hice lo que me pedía, pero Mills estaba esperándome Él es quien atrajo aquí a ese barco No había ningún motín, solo él ¿Qué es lo que quieren? A mi... Pues todo para ellos ¿En serio? Nos atraparán igualmente, no tenemos nada que hacer A mi se me ocurre algo A ver... ¿Desea que naveguemos hacia la tormenta? Es la única escapatoria No voy a hacerlo ¿Por qué no? Pues yo sí Vale, vale Ándale ¿Lo haces o te mueres? ¿Qué? Acá en Atlántico, más tarde ¿Pues saben qué amigos? Yo creo que este es buen lugar para dejarlos por el día de hoy Espero que les guste... ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale, vale!